Hola amigos, hoy es 10 de noviembre de 2021, continuando con esta sesión académica, sobre todo pues en el tema que he venido pues explicando en relación pues con el decreto que recientemente se despidió por el ministro de defensa, el 1417 sobre la clasificación de armas traumáticas, pues ahora quiero yo hacer énfasis en esto del derecho penal del enemigo y los delitos de peligro común o delitos de riesgo. Para poder comprender mucho mejor este asunto, mis queridos amigos, pues es que es de vital importancia pues seguir los estudios del jurista alemán Gunther Jacobs y Manuel Cancio Meliá sobre el tema del derecho penal del enemigo, un término apuñado por el jurista alemán Gunther Jacobs y pues cobra vigencia frente a lo que de pronto se está escuchando en estos momentos incluso las salidas me parece a mí en falso del ministro de defensa porque pues sale diciendo en los medios en relación con el tema del gobierno gobierno de Irán y el grupo armado Hezbollah que por su capacidad económica mundial es considerada para él pues un riesgo y la relación que presuntamente tiene con el gobierno de Maduro. Entonces ese es el derecho penal del enemigo que hay que revisarlo porque históricamente voy a hacer aquí un repaso breve sobre ese derecho penal del enemigo y entonces de una dictadura que existió en un gobierno en años pasados bajo la figura del estado de Silvio que seguramente ustedes sobre todo los muchachos que estaban apenas saliendo de las universidades pues es bueno que tengan esto en la memoria histórica porque no lo vivieron de pronto porque están pues muy jóvenes y van a ustedes a darse cuenta entonces pues estos temas que cobran importancia en este momento y también entonces hablaré de los delitos de peligro común porque pues en razón del tema este del decreto que pidió el ministro de defensa pues que entre otras cosas aparece solamente firmándolo él el 4 de noviembre y en la ausencia del presidente Duque quien andaba de gira internacional. Entonces miremos lo siguiente, síganme entonces en estos tres minutos y entonces vamos a revisar aquí algunos aspectos en domática y lo confrontamos con la situación actual que está pasando pues en Colombia. era el gobierno de Julio César Turbay Ayala quien fue presidente de la república de 1978 a 1982 apenas estaba adelantando mis estudios de tregrado en la Universidad Santiago de Cali me recuerdo yo que en ese entonces era polémico el tema del M-19 como grupo insurgente y cada vez que habían protestas y revueltas teníamos que salir huyendo de la misma universidad por las banderas que se esbozaban allí por el grupo del M-19 y eso daba lugar a enfrentamientos con la policía. Pues bien, este gobierno de Julio César Turbay Ayala, en él salió el famoso estatuto de seguridad obedeciendo a los lineamientos de lo que se ha conocido como la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese decreto fue el 1923 de 1978, fue un decreto legislativo del estatuto de seguridad en el que se presentaron las situaciones más complicadas frente a torturas como estrategia de terror frente a los posibles detractores del gobierno. Ese estatuto de seguridad, pues como estaba vigente era la constitución política de 1886 recordemos que esta fue pues en la asamblea nacional que se propuso para modificar pues la nueva constitución política de 1991 fue bajo el gobierno de César Gaviria. Entonces hasta en esa época del gobierno de Turbay pues estaba la constitución política de 1886 y si bien recuerdo estaba la figura del estado de sitio del orden público aquí en Colombia normalmente estaba casi en todo momento el estado de sitio, bajo un estado de sitio. eso que significa pues que le dan facultades extraordinarias esencialmente al presidente de la república para legislar, entonces lo decía ayer sobre la pirámide de Hans Kelsen en el tema de cómo está la jerarquía, hablamos de la corte constitucional, de la ley despedida pues por el congreso de la república, después los decretos del presidente y así sucesivamente en ese descenso hasta las ordenanzas y los acuerdos entonces bajo esa situación fue que en ese gobierno de Turbay se sale el decreto 1923 que en esencia ese decreto 1923 pues establecía estado de sitio se le concedían facultades de policía judicial a las fuerzas militares y el juzgamiento de los civiles por parte en consejos verbales de guerra yo recuerdo muy bien cuando ingresé a la policía nacional como sustanciador después de que terminé en pregrado entré a la justicia penal militar en la policía nacional aquí en Cali 1984 pues en ese entonces estaba vigente era el decreto 250 de 1958 que era el Código de Justicia Penal Militar porque ya después entró en vigencia el decreto 2550 del año 88 Código Penal Militar después la ley 522 del año 99 acoplada con la hoy 599 de 2000 que es el Código Penal Ordinario y últimamente está la ley 1407 del 2010 que ese es el Código Penal Militar Actual entonces pero esas facultades de que juzgar a los civiles por los militares pues obviamente se abolió hasta cuando vino por primera vez en 1979-1980 Amnistía Internacional y en un concepto rendido el 1 de abril de 1980 dio recomendaciones al gobierno de Turbay como levantar el estado de sitio suspender los decretos extraordinarios que eran violatorios de los derechos humanos que se garantizara el habeas corpus y trasladara a la justicia ordinaria los procesos adelantados por la justicia penal militar contra los civiles tal vez alcancé por aquí haciendo los primeros el primer año 1984-1985 pues sí los consejos verbales de guerra que de pronto en la justicia penal militar se hacían contra algunos civiles por los delitos que se fueron decretados con este decreto 1923 y dentro de los cuales por ejemplo el artículo sexto el séptimo decía que se impondrá arresto incomutable hasta por un año a quienes los numerales en este caso el numeral el E por ejemplo a quienes porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e integridad de las personas tales como armas de fuego puñales cuchillos machetes varillas tacos piedras botellas con gasolina mecha sustancias químicas o explosivos y así entonces ustedes pueden revisar esos 16 artículos que integraban ese famoso estatuto decreto 1923 del año 78 expedido el septiembre 6 en este caso pues es que veníamos a propósito de ahora este paro del 28 de abril y todo lo que se sucedió esa protesta social y miren ustedes allí esa represión que hubo por parte del estado frente a ello y que hizo venir a la amnistía internacional para revisar todo el tema de violación derechos humanos pues para ese entonces en el año 78 79 después de que se diera se creara el primer foro de derechos humanos creado en 1979 por el foro de derechos humanos y libertades democráticas recordemos que esos líderes fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados posteriormente se dice aquí por ejemplo revisando en la memoria histórica que hubo un paro cívico del año 77 en protesta ya dentro del gobierno que era de López porque Pastrana el papá de Andrés Pastrana estuvo hasta el 70 el 70 y 70 y él estuvo antes pues de antes de de Julio César Turbay estuvo Alfonso López el presidente Alfonso López que fue entonces de 1974 a 1978 y antes el presidente era Pastrana padre del presidente Andrés Pastrana del 70 hasta el 74 entonces en protesta ese paro cívico del año 77 1977 la Farc como el M19 la lectura que hacía era que se armara la población civil y por eso el robo a las armas del Cantón Norte del Ejército Nacional por parte del M19 donde al menos 5000 unidades fueron robadas a finales de diciembre del año 78 eso fue la concepción de que la población debía ser armada frente a esa protesta pues entonces hoy por hoy 28 de abril de este año se da esa protesta social después de venir en un estado de confinamiento de aislamiento y de una situación problemática que aquí en Cali pues se abanderó lo que se conocía como las primeras líneas de resistencia y que aún todavía han dado de que hablar frente a esos días 28 29 30 y primero de abril primero de mayo perdón en los que tuvimos pues toda incidencia y problemática aquí en Cali entonces ese estatuto de seguridad fue un régimen promulgado y puesto en práctica el 6 de septiembre del 78 mediante ese decreto y se pretendía pretendía hacer contrapeso a los grupos insurgentes regular y prohibir la protesta social y frenar el crecimiento de los movimientos guerrilleros eso fue parte de lo que se ha conocido como la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos por esa razón entonces Gunther Yacos dice que en un régimen totalitario se daba por sentado la existencia de un derecho penal para enemigos y los y los extraños a la comunidad situación que no se puede permitir en un estado social de derecho como está contemplado pues nuestra constitución política del 91 cuando nos dice que artículo primero Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general hoy en día entonces nos tenemos situaciones de estado de sitio pues si tuvimos un estado de emergencia social por el tema del COVID 19 y también hay unos problemas de orden público aislados en Colombia donde por eso es que el gobierno ha decretado algunos para la suspensión del porte de armas de defensa personal y civil pero que se deja solamente para el personal de miembros de la fuerza pública y algunos otros organismos entonces eso es lo que comentaba pues frente al tema sobre el porte de armas de juez así las cosas mis queridos amigos miren el derecho penal del enemigo es donde no se castiga al autor por el hecho cometido sino por el hecho considerado peligroso miren que revisando de gulter yacos este término apuñado por él dice que el derecho penal del enemigo tiene como finalidad sancionar la conducta de un sujeto considerado como delincuente en una etapa previa a la comisión de un hecho delictivo con el objetivo de reprimir una lesión posterior tardía yacos dice que el derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma claro hay un derecho penal del ciudadano común y corriente digámoslo así pues obviamente que para Jacobs en su teoría de la imputación objetiva pues el castigo como tal es mantener la vigencia de la norma no delinquir para que no delinca no delinquir continuamente en tanto que el derecho penal del enemigo combate peligros por eso no es de extrañar eso que está diciendo el ministro de defensa el doctor mulano ayer de una manera pues apresurada que ha sido objeto de censura no solamente eso sino varias salidas en falso el tema de los ataques cibernéticos el tema para lo del paro en fin creo que ahora que regresó Duque pues no se sabe que va a pasar con el ministro de defensa y ahora entonces me parece desafortunado el tema de este decreto 1417 en el que se regula pues el tema de las armas traumáticas y ahora pasamos a ver esto de los delitos de peligro común o de riesgo entonces finalmente de esta forma para terminar el tema del derecho penal del enemigo en un régimen totalitario se daba por sentado a la existencia de un derecho penal para los enemigos y los extraños a la comunidad cosa que difiere y no se puede permitir en un estado democrático completamente en un estado social de derecho como es el nuestro Muñoz Conde penalista español dice que es inamisible que se pueda distinguir entre ciudadanos y enemigos exactamente eso es lo que por qué razón entonces ahora salir a decir el ministro esto pues pone de presencia ese derecho penal del enemigo entonces les quiero invitar a que lean un texto dice así lo pueden encontrar en internet existencia del derecho penal del enemigo en el derecho penal internacional Genesit Palacios Valencia y ahí hace un documento en el que trata este tema y además por ayer recuerden el año pasado creo que fue el doctor Francisco Bernate del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia que hizo la presentación de una exposición que aparece en Youtube del maestro Manuel Cancio Meliá sobre derecho penal del enemigo y la imputación objetiva para que ustedes lo puedan revisar allí en Youtube así como está derecho penal del enemigo imputación objetiva Manuel Cancio Meliá y lo presentó el doctor Francisco Bernate en ese canal en Youtube son las conferencias que están rodando por allí debido al tema de la pandemia entonces salieron todo ese ciclo de conferencias extraídas por el colegio entonces miren ustedes lo importante de este debate que se se surge ahora entonces en relación con esta este término acuñado por el maestro de la Universidad de BOM entonces miremos esto de los delitos de peligro común o delitos de riesgo y para ello les invito a que lean un documento que también aparece por internet le busquen delitos de peligro común y lo la exposición la hace la doctora Wanda Fernández León ella es docente de la Universidad Nacional está calendado 25 de octubre del año 2019 ella pues le apoyaba yo el tema de que esas por ahí había sacado un artículo que esas audiencias virtuales violan principios del sistema penal acusatorio bueno otro tema en discusión pero bueno miren ustedes delitos de peligro común o delitos de riesgo dice la doctora Wanda estoy traído del GDS de esto son tipos penales en los que no es necesario que exista un resultado material de daño o lesión basta el peligro abstracto y la alta probabilidad de menoscabo de un bien jurídicamente protegido para que el autor responda penalmente y entonces en dogmática penal son delitos y son delitos de mera conducta comisión instantánea por eso no admiten que la tentativa entonces ustedes deben haber aprendido en sus clases de derecho penal que en los delitos una pregunta preparatoria si en los delitos de mera conducta admiten tentativa pues no son de conducta instantánea y de ordinario abiertos pero que dice ella no violan el principio de legalidad y además son pluriofensivos claro bueno mire el delito de porte ilegal de armas del artículo 365 y 366 9 a 12 años y el otro de 11 a 15 años el uno de defensa armas de defensa personal el otro de uso privativo y le decía ayer que es la ley 599 desde el 2000 y que antes estaba el decreto ley 100 de 1980 que lo firmó para ese entonces en ese año 80 lo firmó fue Julio César Turbay el mismo del estatuto lo firmó él un ministro de defensa que era un general ah claro era general Leipa Camacho Leipa era el general de ese entonces el ministro de defensa y fue facultades extraordinarias por estado de sitio y entonces el artículo 201 y 202 que penalizaban los delitos de porte de armas de defensa personal y privativos de la libertad de uno a cuatro años y el otro que hasta 10 me parece y que se duplica si es cogido en fragancia de motorizado pues eso decía que mientras dura el estado de sitio y eran facultades extraordinarias otorgadas al presidente por eso son decretos con fuerza de ley a la par pues como los que pide el congreso porque son facultades extraordinarias que da el congreso ahí ahora el código de la constitución política del 91 pues señala numeral 11 creo que es artículo 200 280 o 189 pero allí entonces se le otorgan facultades ejercer el 189 atribuciones del presidente de la república número 11 ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de la ley dice que es lo que diría yo que este decreto 1417 que viendo solamente está la firma del ministro de defensa nacional pero por ningún lado le veo la firma del ministro del interior de la república de colombia delegatario pero no sé por no ser que esté equivocado debe estar firmado por él seguramente entonces que será ese decreto si ese decreto con fuerza de ley o es un decreto común y corriente firmado por el ministro de defensa que para mí más es como una amenaza diciendo como dice acá en la última página que en caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro del pavazo establecido en este artículo o la persona natural jurídica no realicen el trámite de registro ni se solicite la autorización de tenencia y o porte deberán entregarlas al estado so pena de la incautación y judicialización por eso es que ayer discutía yo pero como así un momentico nulo crimen sin elección pues debe estar regulado el artículo 365 así como lo hizo la ley 1453 la 1142 antes para darle al sistema penal acusatorio para le aumentó la pena para el efecto de la negociación y el 1453 pues que aumentó a nueve años y que me acuerdo ya ¿se acuerdan si ustedes se acuerdan para el tema de las armas traumáticas que hice la grabación allí salió la de Mauricio Urquijo creo que es un docente de una universidad y decía esos delitos del 365 que es el delito de porte de armas es un delito comodín comodín nueve años pues un delito de peligro común claro porque es que el título 12 capítulo capítulo el título 12 capítulo 2 el título el título 12 capítulo capítulo 2 bueno el título 12 habla de los delitos contra la seguridad en este caso el 365 fabricación y tráfico y porte de armas pues lo encontramos clasificado dentro de los capítulos 2 de los delitos de peligro común que pueden ocasionar grave pernicio para la comunidad u otras y otras infracciones por eso es que este delito este delito de porte ilegal de armas es un delito que cuando el fiscal pues va a imputar los cargos pues entonces dice es que la lleva consigo y es llevar esa arma por el mero hecho de llevarla ofrece un peligro para la comunidad porque no se sabe qué va a hacer con ella si va a matar a alguien si va a robar a alguien etcétera etcétera y por qué razón entonces si la persona tiene esa arma no puede ser para defensa de ella es un delito de peligro es un delito de comodín decía el profesor porque como quien dice cuando una persona lo capturan por un presunto homicidio y lo cogen en posición de esa arma pero no le logran demostrar el homicidio entonces dice no pues claro ustedes nueve años por el porte ilegal de armas por eso decía tal vez el profesor un delito de comodín es una pena muy elevada hoy en día frente al manejo que se dio en el año 80 y así sucesivamente hasta el día de hoy y si se duplica si es porque anda en un medio motorizado entonces ya no hablamos de nueve años sino de 18 entonces para ahora entonces estimar ah bueno y dice entonces la clasificación que se tiene allí en el capítulo título 12 capítulo el capítulo 2 de los delitos pues contra la seguridad pública y entonces hay un catálogo interesante la doctora Wanda dice bueno ahí están incluidos pues entre otros el incendio el 350 la provocación de inundación del 352 la perturbación en servicio público de transporte público colectivo oficial 353 el disparo de armas de juego contra vehículo 356 tendencia fabricación tráfico de sustancia u objetos peligrosos 358 empleo de lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos mire aquí viene el tema de los estadios entonces ella dice bueno 359 el inciso final señala dice que ahí la corte en la sentencia 621 del 2012 dice que para aquel que porte o ingrese armas blancas u objetos peligrosos al interior de un escenario deportivo o cultural incurrirá en multa de 5 a 10 salarios mínimos legales que no la pena es la que señala el inciso primero prisión de 16 a 90 meses siempre que la conducta no constituya otro delito es un delito de peligro abstracto y es una situación diferente porque la hemos visto en los diferentes escenarios deportivos aquí recientemente en Cali nos mataron a un muchacho las barras de la América mataron a uno creo que fue el San Pafé en un partido que se dio acá de mi equipo América de Cali entonces pues mataron a ese muchacho o lo agarraron a patadas creo que lo mandaron gravemente al hospital pues si hay esos delitos de peligro abstracto pues ahí diríamos nosotros entonces que claro se puede dar eso de que aunque no es necesario que exista un resultado material de daño o lesión va hasta el peligro abstracto y la alta probabilidad de un menos cabo jurídicamente yo no sé pues de todas maneras eso los diferentes conferencistas a nivel internacional y nacional pues le tienen mucho se tiene mucho contratiempo contra pues dogmáticamente esos delitos de peligro ahora con el tema de las armas traumáticas para completar pues entonces armas traumáticas consideradas como armas menos letales que porque el cañón pues es similar y que porque el 2535 el decreto del año del 93 dice que ese pues que se consideran armas cuando los mecanismos accionan o no detonan los gases y producen pues la salida del proyectil en este caso de la goma que es el arma de un arma traumática entonces ya considero el ministro de agencia decir no es que ese es un arma un arma menos letal de reducida letalidad yo digo eso es un arma disuasiva que ya una persona que la lleve con otra finalidad es diferente es diferente que porque por razones de política criminal que las altas estadísticas entonces ya se considera que las han cogido personas con armas traumáticas que están haciendo y deshaciendo con ellas bueno pero eso esa esa es como la discusión volver otra vez sobre el porte de armas a los ciudadanos ya legalmente o salvoconducto si reducen o no reducen la incidencia criminal digamoslo así entonces pues eso tiene se apareja lo otro sea una arma letal que disuada disuadir una agresión que se pueda cometer como la arma que en este caso es de letalidad reducida pero bueno eso ya dejémoslo así no quiero abordar más ese ese temario ya creo que fue suficientemente explicado pero ahora lo que quería entonces es hacer ese paralelo entre lo que es el derecho penal del enemigo frente a los delitos de peligro común o delitos de riesgo en esta sociedad de riesgo y por eso viene el tema de la de Gunther Jacobs en de la teoría de la imputación objetiva porque ahí se da pues que es considerado lo que cuando se crea un riesgo jurídicamente desaprobado y cuando se concreta en ese resultado de riesgo entonces cuando hay nexo de conexidad entonces diríamos nosotros que se da pues la conducta punible y así pues nos entramos a un tema muy complicado de los delitos de riesgo pero hasta allí nomás podríamos dejar que está el catálogo como tal en el capítulo 2 del título 12 del código penal de la ley pues 599 de 2000 es un tema que no va a parar la discusión allí pues son diferentes perspectivas que se tienen frente a ello bueno mis queridos amigos no los canso más ya con este tema ustedes pueden hacer las respectivas consultas es necesario esto estarlo revisando porque es el pan de cada día es lo que estamos viendo por lo menos de esos que nos ha dado de hablar para hoy a propósito de lo que digo el ministro doctor Molano y que pues salió el presidente Duque fue a enderezar la cosa por todo lo que ha generado ya había sido citado a una comisión ante el senado de censura por aquello de la se acuerdan ustedes sobre los presuntos abusos de la fuerza pública contra unos manifestantes del paro nacional el 28 de abril y también frente a la muerte de un menor en la operación del ejército el 2 de marzo de este año en el guaviare que se perseguía a alias Gentil Duarte y salir de decirle que los jóvenes reclutados son convertidos en máquinas de guerra y después también por ahí otro tema cuando dijo en una entrevista de RCN que los menores de edad dejan de ser víctimas cuando cometen delitos y se convierten en criminales pues hombre son cosas que debería manejar mejor su discurso que yo aquí no puedo pues decir más sobre al respeto porque los políticos son los que se encargan allá de censurar bueno muy bien hasta aquí es este criterio jurídico este espacio académico quería era socializar el tema muy importante en el momento y ojalá pues espero sus comentarios con todo respeto claro está en estas redes sociales y ojalá que no me hayan de pronto a cortar con ataques cibernéticos y menos de Rusia pues bueno chao chao hablamos pues